Sabes como es baby, con la música presente, sabes como es Me he curado, no me siento acorralado, camino hacia adelante, veo que estás anonadado Desierto he cambiado, en el desierto encontré agua, ya tengo el metal, ahora me falta la fragua Con tanta expectativa se disuelve mi salida, parejo en la bucares con ayuda de esa diva Antes de 11 tiros fueron las plantas de chiva, ahora todo el mundo con las manos para arriba Con las manos para arriba 11 tiros en la casa, ¿y qué te pasa? Arranjando a brazos Con las manos para arriba ¡Suscríbete al canal!